Y para hablar acerca de la reforma en materia eléctrica, hacemos contacto con el ingeniero Mario Morales Bielmas. Él es director general de intermediación de contratos legados y coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy buen día. Hola, Paco. Muy buenos días. Gracias, ingeniero. Y bueno, pues para comenzar, ¿por qué se necesitaría una reforma en materia eléctrica? ¿Y en qué situación se encuentra la CPE, la Comisión Federal de Electricidad, en la actualidad? ¿Qué nos dice, ingeniero? Gracias. Muy amables por esta oportunidad con ustedes. Realmente sí es muy importante la reforma energética que se está planteando. Y puedo dejar de referirme a cuando inicia este proceso de reformar o de cambiar las condiciones del mercado eléctrico mexicano. Y nace en el 92 con algunos ajustes que hizo a la ley que el entonces presidente Salinas de Gotari, derivado de la firma del Estado de Comercio. En aquel entonces se modificó y nacieron cinco nuevos esquemas de generación privada, entre ellos lo que se llama el producto independiente de energía, el autoabastecimiento de la energía, la importación, la exportación y todo lo que tiene el producto. Esos cinco esquemas de generación se permitió hacer impresiones al respecto en el 92, diciembre. Sin embargo, fue hasta el año 2000 cuando se empezó a funcionar la primera central de productora independiente y la primera central de energía del autoabastecimiento. ¿Por qué origina esto que desde el 92 hasta el 2000 pasan ocho años para que esto pueda ocurrir? Realmente las tarifas en México eran muy baratas, muy competitivas. Habría que subirlas. Se estuvieron subiendo sistemáticamente hasta el 92 hasta el año 2000 que ya fue negocio. Entonces, ese negocio que permitió la participación de los privados sin cambiar la constitución, porque así lo señaló el presidente, comprometiéndose contra todo libre comercio, pues permite el acceso a los privados a México. En forma automática, pues se dividieron las inversiones, se dividieron los recursos hacia la CFE, ya que como ustedes saben, la CFE ha sido la caja chica, sobre todo en muchas excepciones donde se extraen los recursos y se le asignó un presupuesto, pero en ese momento se empezó a salir muy bien. Los siguientes presidentes intentaron hacer lo mismo. Una reforma energética desde Cerillo no pasó la reforma energética. El intento próximo pasó la reforma energética. El Calderón tampoco pasó la reforma energética que trataba de alguna manera de regularizar la situación que se había generado en el 92. Hasta el año 2013, que se hace una reforma energética, una propuesta, una iniciativa, que la hace el presidente Peña Nieto. Y pues bueno, todos hemos escuchado cómo sucede esta reforma, se dedica o se viola todos los procedimientos y protocolos establecidos para una autorización o una aprobación de una reforma de esta naturaleza. Existen recursos repartidos a todos los diputados y senadores y pues bueno, la reforma es aprobada. Esta reforma es una... es de alguna manera... es un atraco. No, no lo puedo decir de otra forma. Un atraco al Estado mexicano. Por eso que se hable por completo y le llaman una competencia. Ahora vamos a competir en el mercado eléctrico mexicano porque los mexicanos merecen tener tarifas más baratas, mejores tarifas. Y pues bueno, en base a esa frase sistemática, mejores tarifas baratas, más baratas tarifas, vamos a hacer esta aprobación. He dicho que no ha sucedido hasta la fecha. Las tarifas empezaron a subir desde entonces, desde 2013, hasta que en la actual administración el presidente estableció el compromiso y que las tarifas no subieron. Aquí hay un problema muy delicado. En el caso de la reforma de estañamiento, se reformaron tres artículos. Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Estos tres artículos dan las condiciones necesarias para que posteriormente en la legislación, y en la regulación correspondiente, se puedan crear todos los mecanismos muy bien estructurados y evidentemente bien definidos para que la CFE fuera a desaparecer. Y efectivamente CFE, hasta el año 2000, fue el responsable del 100% del suministro de energía eléctrica en México. Esta reconoció a nivel internacional, CFE era un apoyo para los países de Sudamérica y Centroamérica por su gran capacidad cristiana, misma que se le puede decir a lo largo del tiempo, en estos últimos años que estoy mencionando. En el artículo 25 se crea un nuevo esquema para la CFE y se le denomina que ahora va a ser una empresa productiva del Estado, ¿ok?, con la creación de que ya no forma parte estrictamente del Estado y ahora va a competir en esos términos. Lo que nosotros estamos haciendo es regresarla a sus características de la empresa del Estado como un organismo del Estado. Entonces, en esta propuesta lo que se hace, obviamente se destruye, que la CFE no deja de tener inversiones, deja de tener modernizaciones y centrales, y pues obviamente tiene centrales viejas, centrales que poco a poco fueron viviendo, se fueron modernizando, se fueron perdiendo tanto en la evolución de la tecnología y de las eficiencias, se fueron perdiendo eficiencias, que es algo normal en cualquier equipo mecánico que se va adelgadando. Entonces, a la hora de hacer esta nueva propuesta en esta iniciativa de reforma que se está haciendo llegar, lo que estamos destacando de manera importante es que no existe un mercado, no es cierto, es una mentira. Primero, porque en la reforma de señalamiento de los artículos transitorios de la ley, de la LIE, que se publica en el 11 de agosto del 2014, se protegen los esquemas que habían nacido en el 98. De tal manera que los productores independientes siguen poniendo una protección a través de estos artículos, no son los generadores que se consideran en mayores atraso. Pero el más destacable y el más distorsionado y el más ilegal es el autoabastecimiento. Se protege el autoabastecimiento permitiendo que haya una distorsión lo que en origen se había establecido, que este esquema era para que hayan grandes empresas, grandes corporativos, como son las industrias, las asederas, las mineras, que tienen grandes corporativos y grandes capacidades y capitales, pudieran generar, de hecho lo hacían, antes de la reforma, incluso de la nacionalización, incluso de los demás, y a empresas de gran presencia en el país, con grandes capitales. Sin embargo, vieron el negocio. Como se define en el artículo 36 de la Ley de Servicio Público de Comercio Eléctrica, este esquema se convierte en necesidades de autoabastecimiento, y el único requisito que se requería era que fueran socios los integrantes. Y poco a poco integraron socios, con una acción de un valor de un dólar. Se pasaron los años, e incluso en el momento en que lo convirtieron en cinco pesos. Y los últimos que nos hemos visto dentro de estas sociedades son socios, siempre como inversa, de un peso. Entonces, esto habla de una distorsión que crea un mercado profesional paralelo al mercado paralelo que se construye en la reforma energética del 2013, que se supone que es una competencia. Entonces, hay una protección en estos grupos de esquemas de generación que nacen en la época de Francia. Segundo, se crea un supuesto mercado de competencia. Este mercado inicia... En un mercado es necesario un sistema eléctrico de cualquier país tiene necesario tener un operador que se encargue de estar definiendo las centrales de energía eléctrica en ese momento para poder hacer o cubrir la demanda de la energía eléctrica que se está requiriendo en esta región, en esa zona o en el país. Porque la energía eléctrica tiene la característica de que se puede generar y se debe consumir en un instante. O sea, no se puede almacenar. Hoy en día todavía no existen los mecanismos de almacenamiento de grandes cantidades de energía como para cubrir las necesidades de una ciudad, las necesidades de una región o de un país. Entonces, se tiene que generar y se tiene que consumir. Esta característica requiere de un operador muy especializado. Todos los países lo tienen, todos los sistemas eléctricos lo tienen, México, no es excepción. Desde que estaba la CFE, como nosotros lo usamos, el SENAZ, Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía se separa y se convierte en un independiente a partir de la reforma de Peña Nieto. Y este se encarga de hacer el despacho, le llamamos. Ese despacho es obviamente la autorización que emite este órgano para decirle a una central, hoy en este momento tú entras a despachar tu energía, tu generación, para ser consumida en el sistema. Esta generación, de alguna manera, tiene un orden de despacho, una prioridad. La prioridad empieza con las primeras centrales que, dependiendo de sus características, toma la decisión del SENAZ. En primer lugar, se despacha lo que le denominamos las no despachables, porque son energías que no pueden ser suspendidas de manera sistemática y en esto entra la nuclear, entra las supernias, entran las centrales que traen pruebas que van en corto plazo a entrar a una operación comercial, pero hay un periodo de pruebas para garantizar que tienen comportamientos adecuados. Enseguida, en el orden que está definido, entran precisamente las centrales protegidas. Sea que tengan centrales muy eficientes, o no muy eficientes, sea que sean centrales renovables limpias, o sea que sean centrales de consumo de combustible, con combustible, con combustible, con gas. Pero sin ninguna limitante, es una oferta de una generación de un cromático, o sea, no hay precio, es un cromático como se diseñó, por la protección que les genera la ley de la industria. En tercer término, obviamente empieza la competencia, supuesta competencia. Para ello tengo que señalar que para producir un kilohuatora de energía, un kilohuatora que se convierte en un kilohuatora en el tiempo, se tienen que identificar los costos de el quino de kilohuatora. Y los costos que se requieren y se identifican son los costos fijos, que se refieren a los costos del inverno, a los costos del financiamiento, la central, como por costumbre la central, lo que está pagando por el financiamiento, los costos del personal, de la nómina, lo que es el equipo de trabajo, la operación, el mantenimiento, y todos estos costos se le llaman costos fijos. Y enseguida se suman los costos variables, que es el combustible, normalmente está indexado el combustible, que se requiere para poder producir la energía eléctrica que se está pretendiendo generar. En este momento, estos dos grupos de grandes costos permiten identificar qué características va a ser el deporte de la energía que se puede generar. Obviamente, pues, agreditarse la actividad que corresponde en el dato al termo de negocio. En este momento que empieza la competencia, la ley se establece en el artículo 4, que para ellos se van a identificar los costos de producción para hacer estas puntas, así que lo dice en el artículo 4. Sin embargo, el secretario de energía, en la comunicación del movimiento, emitió un acuerdo. En este acuerdo define que los costos de producción van a ser iguales a los costos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado nada más se va a convertir con costos variados, no se va a convertir con los costos totales, que significan la producción de la energía eléctrica. Ok, pero esto le llaman, en el mundo neoliberal, le llaman teoría marginalista. Yo voy a usar los costos marginales, la referencia marginales para determinar mi costo. Entonces, entendiendo estos variables, entonces empiezan las primeras ofertas de las centrales que tienen costos variables. Y para ello, pues indiscutiblemente, las centrales renovables, intermitentes, es muy importante, aparte, intermitentes, dicen, yo soy una central eólica, y mi costo variable, que es el combustible, es cero porque el aire cuesta cero. Correcto. Yo soy una central solar, y mi costo variable es cero porque el sol cuesta cero. Y en automático entran al despacho, y empiezan a generar en el sistema para cubrir esa demanda. Primero fueron las dos anteriores que comento, las que no se pueden detener, y luego vienen las que hacen la oferta del costo variable cero, que son todas las renovables. En automático entran todas las renovables. Entendiendo que cuando no hay sol, no hay generación, cuando no hay aire, no hay generación. Luego sigue las de competencia. Normalmente son las centrales que le llamamos guías. ¿Cuáles son las centrales guías? Las que nacen, su construcción después del ámbito eléctrico, y que son centrales que tienen dos años, tres años, o un año, o no. Es un central con tecnología de punta, con los nuevos climáticos que existen en el mercado, podrían en el tema de la oferta. Y empiezan a hacer su oferta de costos. Indiscutiblemente, independientemente, todas son de gas, todas son de gas como combustible. Pero la eficiencia, y sus costos de oferta en el mercado son bajos. Puedo dar un ejemplo, 30 centavos, 35 centavos. Y de esa manera, van haciendo sus ofertas, y prácticamente todos los billets, como nuevas centrales de privados, entran en este segundo proceso. En este tercer proceso, de despacho. Yo estoy definiendo cómo se hace, que van a entrar y van a despachar, y van a invitar la energía que van a generar, para ser comprada por la casa. Enseguida, vienen lo que le llamamos los PIDs. Los productores independientes de energía, son los que se crearon en la ley, en la modificación de la ley del 92 por Salinas. Productores independientes de energía, que tienen la característica, que solo le venden la energía a la CFE. Pero tiene que ser despachado. Si no es despachado, CFE le paga, aunque no sea despachado. Entonces, para tratar de evitar eso, obviamente también, para mí, el proceso de la ley de la industria eléctrica, ley que deriva de la reforma energética del 2013, se define con toda claridad que este despacho va a considerar los parámetros. Para poder ya hacer mi oferta de costos, necesito saber las características de mi central, parámetros básicos, que me van a permitir calcular las su eficiencias y calcular la oferta de la industria. Y se definió para ellos, que iban a hacer sus ofertas, a través de sus parámetros, que estaban en datos prácticamente de placa de cuando estaban nuevas. Obviamente, centrales en 15 años, después por eso independiente, pero no es lo mismo que yo calcule la oferta a partir de datos, de placa, de datos originales, de datos cuando estaban nuevas, como si fuera un auto, obviamente un auto nuevo, tiene todas las emisiones óptimas, sin embargo, si pasan 15 años, no es el mismo. Bueno, en este caso, se les está permitiendo que hagan sus ofertas con esos parámetros desde cuando eran nuevas. Ingeniero. Y son despachados en automático una buena paga. Y por último, pues viene la oferta de las de CPE, que son las que tienen menos eficiencia, y sistemáticamente, lo que encontramos en este proceso de despacho, es que las centrales más viejas, más caras, que utilizan el combustible más caro, como es el diésel, eran las que se utilizaban por parte del semestre, para marginar. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Yo puedo estar teniendo en Yucatán, es donde se encuentran las penínsulas, que se están a olvidar, porque ahí no era atractiva la inversión, la Baja Cali, con el Yucatán, y su vida de Yucatán, donde tenemos más problemas en este momento, con la falta de inversión en su momento. Lo utilizaban para marginar, hoy en este proceso central que se utilizan y se encuestan siempre con eso. Contra el que ofertó 30 centavos, 85, contra el que ofertó cero, y que obviamente era una diferencia enorme. Pero, ¿qué es que se quería hacer con esto? Bueno, en el mercado de competencia, yo una oferta de energía limpia, baja, cero, pero me pagan el costo o el precio, o al bien el precio, de energía sucia más cara. Entonces, yo a pesar de que oferte cero o oferte 35 centavos, a mí me pagan 7 pesos, me pagan 5 pesos, me pagan el valor de la central que marginó. Por eso se llama la credencialista. ¿Y qué significa esto? Obviamente yo voy a magnificar mis dificultades porque a pesar de que soy barata en costos variables, hay que estar claro, soy barata en costos variables por la característica de mi cliente, me van a pagar la central última que permitió cubrir la demanda de esa obra en particular, la demanda va variando a lo largo del día. Entonces, esta condición crea crisis. La crisis que tiene España es por esta teoría marginalista y está acompañada indestructiblemente por la parte del incremento de la gas. Así es, ingeniero. Los dos parámetros han hecho estas condiciones. Entonces, esa es la razón principal por la cual vemos que es importante que el Estado tome la rectoría de evitar que los privados y sobre todo capitales, fondos extranjeros, que eso se vuelve más complicado porque no tiene interés en el país, tomen el control de los precios y suceda lo que está ocurriendo en España y en otros países menos activo pero sigue ocurriendo. Los países que tienen esta teoría marginalista para poder hacer su mercado eléctrico mayorista tienen conflicto. Ahora bien, no sé si tenían alguna pregunta o hay otros temas que también tienen interés. Es que el tema es muy muy amplio ingeniero, así es como usted nos comenta. Le agradecemos que nos dé esta primera introducción sobre lo que es necesario para esta reforma eléctrica sin duda que debe ser de gran calado y este debate que está iniciando apenas porque vamos de aquí a que inicie el debate en el Congreso y si nos permite más adelante volvemos a contactarlo para que vayamos hablando de especificidades del tema. Es un placer estar con ustedes con su público Radio Escuchas y estaremos contentos. Usted lo ha dicho muy bien este es un tema muy complejo muy técnico y se disfraza con muchas frases que distorsiona la realidad. Tienes que entender perfectamente la problemática y México tiene el modelo exactamente copiado al de España con algunos inconvenientes e ingredientes de un modelo americano. Entonces tenemos lo peor de los dos modelos. Así es. México va hacia una situación crítica yo lo establezco desde el punto de vista técnico económico no desde el punto de vista político. Seguiremos muy pendientes Ingeniero Mario Morales Vialmas Director General de Intermediación de Contratos Legados y Coordinación de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias y seguiremos en Constante Comunicación. Buen día. Gracias, Alexia y Pacto. Buen día. Gracias, Ingeniero.